Prometo que no lloraré Prometo que no dejaré Cada minuto más No vaya a la guerra Con traje dispuesta Lista para pelear Lo siento yo De otra oportunidad No creo que sea yo No creo que sea yo De otra oportunidad No se muestra El aire No se muestra El aire El sol No se muestra Se muestra El aire No se muestra No sé, 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 no sé. Perdóname si no te gané, algo tan propio, algo tan común aquí, es que me tiró valor. Para sentir dolor, adiós a mí nada te vas, búscanos felicidad, nos vemos en el aire, nos vemos en la luz del sol, hoy somos en la luz del sol, hoy somos en la luz del sol, hoy somos en la luz del sol, el sol, hoy somos en la luz del sol. ¡Gracias! 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 Nos vemos en la luz del sol, hoy somos 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 en la luz del sol. ¡Gracias! 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 Gracias.